buenos días buenas tardes buenas noches gentes a la hora que usted vaya a ver este vídeo miren antes el día de ahora nos venimos hasta acá a la ciudad de witton a quitarnos el pelo a despelucar unos y ya les voy a mostrar miren en la peluquería está dentro de acá de una segunda que se llama un nietzsche y la verdad yo vengo hasta acá porque es el único peluquero y me quita bien el pelo adentro de la tienda está la peluquería yo les voy a mostrar y les voy a mostrar la peluquería como es vamos a la tienda y nos vamos para la peluquería ahí está el peluquero miren este es el nombre de la peluquería se los voy a mostrar en barba y pues luego les voy a mostrar cómo quede con el vídeo y miren gente es así me dejaron después del corte de pelo pues la verdad está muy bonito y les recomiendo el lugar se llama hierro stylus en barbershop la peluquería está ahí y después de acá me tengo que ir a trabajar voy a trabajar les voy a mostrar un poquito del camino cuando vaya trabajando bueno gente si pueden miren ya estamos aquí trabajando ya con mi uniforme y yo no con mi pelo cortado y así voy a trabajar más bien y quedo mi pelo después del cortado ya estamos trabajando en la noche nos vamos a ir a celebrar cumpleaños y nada más hasta aquí lo voy a dejar como este vídeo porque voy a seguir trabajando no puedo grabar aquí en el trabajo porque ahorita está siempre acá y nos vamos a ir a seguir pensando con la segunda pregunta que nos vemos otra semana Miren entonces aquí seguimos trabajando seguimos una mercadera de pollo y aquí es que ha sido un día demasiado ocupado para mi trabajar No ocupado, sino que estresado. Tengo la pechada de pollo. Estamos picando pollo. Este pollo es para las ensaladas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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